es la primera señal que tiene este tipo de personas es que te permite o te obliga o te lleva a pagar absolutamente todo al momento de salir es muy común y esa es una de las primeras señales que te muestra que una persona está interesada en tu dinero cuando tú vas a un lugar y esta persona no muestra ningún interés por pagar aunque sea una mínima parte de las cosas que ustedes van a consumir a un establecimiento entonces este tipo de persona es aquella que te incita a visitar lugares caros y lugares que normalmente ella no puede o él no puede visitar porque tal vez su condición o su interés no se lo permiten entonces son personas que cuando tú no tienes la capacidad de dejar de ir a un lugar porque tus recursos están limitados en ese momento no piensan en ti como pareja no te ayudan a buscar otro lugar tal vez un poco más asequible en el cual los dos como pareja puedan cubrir ese gasto de ese día entonces tome en cuenta eso al momento de hacer con una pareja estamos acostumbrados a que el hombre normalmente paga la cuenta es lo común pero no se siente bastante bien cuando uno ve que la mujer aunque no la pague si quiere colaborar verdad que se insisten en mostrar ese interés por ser parte también de ese pago esa solución entonces aquí radica la diferencia entre una pareja que quiere su dinero que es aquella que le incite a lugares caros sabiendo que usted no tiene a ver la posibilidad y no le importa esa parte y una pareja que sí se responsabiliza de su parte también y busca ayudar verdad a que la carga sea más equilibrado entonces anote esta parte para que cuando su pareja salga con usted usted pueda evaluar evaluar cómo se comporta cómo se maneja y así usted sabrá es una señal bastante clara de cómo va a ser su pareja el nuevo adelante verdad anotado dice de las cinco señales la primera es que cuando ustedes salen además que te incita a ir a lugares caros el otro nos muestra la mínima intención de sacar su cartera para apagar la cuenta o apoyarte en el pago de la asimismo y me voy más lejos muchas veces la pareja sincera yo no puedo ir a tal lugar ahora porque tengo tal situación pero vamos a un lugar más económico pero no así la persona se recuesta de eso y en vez de aportar verdad para que usted pueda solventar esa salida pues no lo hace entonces esta es una señal bastante clara que usted no debe pasar por alto bajo ninguna circunstancia porque es una muestra latente de que esta persona solamente le interesa lo que usted le puede ofrecer y no usted como persona la segunda señal que también es bastante común es que esta persona te hace de ir a lugares excesivamente caros vemos personas que si sus planes es siempre ir a restaurantes caros o tener viajar constantemente a lugares que él o ella a lo que él o ella no aporta ni un peso es eso es la señal bastante clara de que esta persona lo quiere solamente por su dinero entonces para evitar estas cosas es importante que usted observa su pareja y que usted haga un presupuesto al momento usted salir que es usted por ejemplo gana más que ella o más que él aunque usted aporte más que él o más que ella los dos puedan aportar un granito de arena para que ese estadía en ese lugar o esa salida verdad puede hacer solventar y que ambos la puedan disfrutar si usted tiene una pareja que solamente la quiere llevar a lugares caros discoteca caras restaurantes caros lugares bastantes lejos de la ciudad donde usted tiene que invertir un buen dinero pues este es otra señal de que usted está con una persona que le interesa solamente su dinero porque cuando alguien le interesa a usted como persona en su bienestar verdad evita que si usted en un momento no puede hacer un gasto lo haga vemos este ejemplo con los padres a veces uno quiere regalarle algo a papá pero cuando papá o mamá ven que realmente no podemos se dice no mijo pero espera un momento más adelante porque hay que ser conscientes de la situación que tiene el otro en ese momento si yo sé que mi pareja no puede ir conmigo a un lugar y pagar x cantidad yo busco la forma de lugares más asequible como decía anteriormente buscar la forma de hacer cosas en casa la vive esos detalles está esa esa capacidad de imaginación a que se nos tienen el piso como una pizza o velones vamos a hablar ven a conversar se hay muchas formas de sostener un momento agradable con su pareja sin que esto implique gastos hay mujeres y que por ejemplo si no tiene si tienen una condición económica que no les permite agasajar a su pareja buscan la manera tal vez de prepararle un plato en casa algo que le guste pero es ver la intención en la otra persona de agradar también así es y una buena comida o cena nunca está de más tanto al hombre como la mujer ambos la disfrutan entonces hay muchos detalles pequeños que usted puede tomar en cuenta que no tiene que ser la gran cosa pero cuando son personas que no te quieren realmente son superficiales buscan estas cosas superficiales para intentar disfrutar de las cosas que tú le puedes dar que al final cuando llega el momento que tú no puedas poner que oye que todos tenemos altas y bajas esa persona que va a hacer se va a ir corriendo entonces otra señal que es bastante común también es que esa persona muestra demasiado interés por tu economía y ojo aquí hay dos vertientes está la primera vertiente que es cuando alguien quiere saber cuánto tú ganas que tú ganas y quiere manejar ese dinero a su antojo o querer inducirte a hacer gastos que tú tal vez no puedes hacer en ese momento y la otra vertiente es cuando alguien quiere cuidar tu bienestar económico y te quiere ayudar a frenar esos gastos porque siempre hemos visto que hay personas que en la pareja siempre habrá uno que tiene más dominio de las finanzas que otro entonces ese tal vez ya que el momento tenga tenga que venir el momento en que te quiera ayudar a controlar esas esos gastos o esas salidas de dinero para evitar que tu bolsillo se vea afectado pero ojo el caso que habla aquí es cuando esa persona te demuestra mucho interés por tu economía y eso puede denotar que te busca o te quiere por la estabilidad económica que tú le puedes ofrecer y también hay otro punto que dominicanas usa mucho la mujer de vista no cuando un hombre está manteniendo su calidad y una chuga mami su gran jugador yo nunca he oído eso es llegar y es así es el canal en su gran mam su verdad es que cuando se está con una persona mucho mayor que usted caso la mujer un señor mayor y ese señor le da todo lo que se necesita la mantiene ella le llama aquí le compra regalos caros una persona que se venda su vida económica en ambos casos entonces el tipo de consejo que suelen dar las malas influencias que tenemos ahora en redes sociales si es que para usted mantener con dentro de su calidad de la chuga almoha usted debe mantener una actitud bastante sumisa sea todo lo que tú digas entonces por favor qué incómodo es esta puede ser una señal de que esa persona está interesada en tu dinero cuando tú ves que realmente se mantiene por debajo con cosas que pueden hablar en la pareja porque la pareja para eso para comba para conversar para dialogar sobre cosas que estamos de acuerdo y cosas que no entonces esta es una señal que usted debe ponerle bastante 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 atención porque puede llevarlo a usted a cometer un error garrafal porque a veces termina enamorando a la persona de esa que está viviendo del otro entonces el momento de la ruptura llega un momento un poco delicado porque esa persona no le siquiera le duele dejarte porque no estaba no estaba contigo por un sentimiento sino por tu dinero bien esa es la tercera es la tercera de cinco guau entonces cuál es la cuarta la cual es la más común en república dominicana cuál se hace el sufrido o la sufrida ahí eso sí me da pica estas son las personas que siempre tienen la mamá enferma que el hijo esté enfermo que no tienen aquí cosa y regularmente son personas que no tiene solución entonces si esta persona constantemente le recuerda que no le va bien y que el sueldo que tiene no le alcanza para solventar sus necesidades pero es una persona que visita lugares caros que no sabe de una tienda que quiere tener el mejor teléfono la mejor ropa cuando su condición económica supuestamente no se lo permite entonces esta es una señal bastante clara de que usted está con una persona que le interesa solamente su dinero si usted tiene una persona escuche bien que todo el tiempo tiene una situación que nunca puede darle nada a usted ni siquiera un obsequio porque se está cayendo muerto verdad es una persona que está queriendo a recostarse de sus finanzas y esto es un daño terrible a la pareja porque hay quienes no saben delimitar esta partida no pero que necesita esta cosa pero que ya necesita esta cosa porque no tiene tal cosa entonces hay que evaluar el comportamiento de esa persona entonces el comportamiento le permitirá a usted saber si realmente esa persona no tiene esa solvencia económica en un momento que todos podemos pasar por un momento difícil verdad y esta pareja nos ayuda a sobresalir de esas deudas pero no siempre usted va a tener una pareja que va a vivir en esa en ese dilema de no tener verdad entonces tome en cuenta esto porque por favor recuerde que usted vale demasiado y vale más que los bienes que pueda tener la quinta y última señal es que este tipo de persona que le interesa tu dinero se se interesa mucho por el que dirán le da mucha mente al que dirán porque porque son personas que le gusta visitar lugares costosos y en lugares excesivamente caros y cuidan tanto su imagen o apariencia de que si ellos están con una pareja solvente o que tienen el dinero que venden en las redes sociales que lo que está haciendo mucho daño el día de hoy el hecho de vivir por apariencias el hecho de yo querer mostrar que tengo que yo soy cuando realmente mi condición no me permite en un momento hacer equicosa es lo que más daño le está haciendo a las finanzas de la pareja en este momento usted debe tener como pareja la capacidad de hacer un análisis verdad de su capacidad en ese momento y si no puede ir a un lugar como decía ahorita que cuesta tres mil pesos la cena usted puede no ver que cueste mil pesos